El presidente electo de Estados Unidos, John Biden, quien este 20 de enero asumirá su mandato, estableció una serie de medidas para frenar el avance de contagios por coronavirus en su país. John Biden presentó un programa denominado Plan de Rescate Estudivitense que sería presentado al Congreso y tendría un costo de 1.9 billones de dólares con el fin de frenar el virus y brindar apoyo temporal a una economía inestable. De ese monto, de acuerdo a la BBC, 415 millones de dólares servirían para impulsar la aplicación de la vacuna contra el coronavirus y 440 millones de dólares se utilizarán para apoyar a las pequeñas empresas. Este presupuesto estaría destinado desde la instalación de centros de vacunación masiva hasta la realización de análisis científicos más avanzado de las nuevas cepas y cuadrillas de trabajadores sanitarios que rastreen a contacto de las personas infectadas. Asimismo, en un discurso emitido el viernes, John Biden mencionó que el lanzamiento de la vacuna en Estados Unidos ha sido un fracaso estrepitoso, pero prometió alcanzar los 100 millones de vacunaciones en los primeros 100 días de su mandato. Por su parte, la vocera de Biden, Jan Saki, mencionó a través de su cuenta en Twitter que no levantará las restricciones de viaje a gran parte de Europa y Brasil impuestas por la pandemia de COVID-19. Siguiendo el consejo de nuestro equipo médico, la administración no tiene la intención de levantar estas restricciones el 26 de enero. De hecho, planeamos fortalecer las medidas de salud pública en torno a los viajes internacionales para mitigar aún más la propagación de COVID-19. Esto luego que el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que reabriría las fronteras a partir del 26 de enero para dichos países, aunque mantendrá las provisiones para China e Irán. Por otro lado, el electo mandatario estadounidense secundó el llamado del gobierno del presidente Donald Trump para que los estados comiencen a vacunar a más adultos mayores de 65 años o más, así como a personas de menor edad con ciertos problemas de salud. A la fecha, los estados se han enfocado en inocular al personal de salud y algunos están comenzando a vacunar a personas de 65 años o más. Relativamente, pocos se están vacunando a personas de entre 65 y 75 años. Además, John Biden adelantó que tras su primer mes en la presidencia, en todo el país habrá 100 puntos de vacunaciones en gimnasios escolares, estadios deportivos o centros comunitarios, apoyados por el gobierno federal, que inmunizarán a millones de personas. También prometió la creación de clínicas móviles que ofrezcan vacunas a comunidades de difícil acceso. Según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado del mundo por la pandemia. Tiene alrededor de 24 millones de casos y 400.000 muertes. Gracias. Gracias. Gracias.